¡Oh! ¡Ay, parece mi vieja, neta! Señoras y señores, entre frente de todos ustedes los declaro marido y mujer. ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Mira! ¡No es cierto, viejo! ¡No es cierto! ¡Ay, ya, ya! ¡Les gustó! ¡Ay, ya! ¡Yo sí quiero! ¡Ya, ya, ya! ¡Hijo! ¡Ahorita, mira! ¡Cuando yo les diga tope, ¿cómo le hacemos? ¡No! ¡Cobre aquí! ¡Tope es brincar! ¡Bincar! ¿Sale? ¡Cuando les diga carro! ¡Zum! ¡Carro! ¡Zum! ¡Ésole! ¡Cuando pasa a veces el carro hace ¡Zum! ¡Así le hacen! ¿Cómo hace el carro? ¡Zum! ¡Ésole! ¡Sale! ¡Ahora sí! ¡Prendemos la moto! ¡Namá que ya le dio vuelta el volante! ¡Pásate para acá! ¡Pasamos por el puente! ¡Por el puente! ¡Véngase! ¡Véngase! ¡Por el puente! ¡Por el puente! ¡Vamos por el puente! ¡Ahora vamos otra vez por el puente! ¡Por acá de este lado! ¡Vente chaparrito! ¡Ésole! ¡Ahora vámonos al túnel! ¡Al túnel! ¡Al túnel! ¡Al túnel! ¡A ver! ¡Abre tu pata! ¡Ale! 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 ¡Métete! ¡Al túnel! ¡Al túnel! ¡Ale! 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 ¡ También te atiras fácilmente, te cuesta, ¿vale? Cuando hay choques se caen todos, ya sabes, ¿eh? ¿Vale? ¡Órale! ¡Prendemos la moto! ¡Al túnel, al túnel!